¡Suscríbete! Desaparecer y lo lleva a un desierto en donde había un camino y una piedra muy grande y le dice, empuja la piedra y desaparece. Se queda el hombre solo en el medio del camino con esa piedra invenza y la empieza a empujar por acá y la empieza a empujar por allá y la empieza a empujar de abajo y la empieza a empujar de arriba. Nada, no la movía ni siquiera esto. Y la empuja de noche y la empuja de día y la empuja con lluvia y la empuja con viento y nada. La empuja un mes, la empuja dos meses, la empuja cinco, hasta que llega un momento que se encuentra que había pasado un año empujando la piedra y no la había movido ni siquiera un poquito. Y de repente aparece Dios de nuevo. ¡Ey! ¿Cómo va? Le dice. ¿Y cómo quieres que vaya? ¡Mal! Hace un año que lo único que hago es empujar esta piedra y mira, no la he podido mover ni siquiera esto. Y Dios lo mira y le dice, ¿y quién te dijo que quería que la muevas? Yo solo quería que la empujes. Mira tus brazos cómo han crecido. ¿Te acuerdas que antes no podías perseverar? ¿Te acuerdas que tenías asma? Mira cómo respiras mejor. La clave no es mover la piedra, sino empujarla. Tenemos mucha gente que está más comprometida con tratar de mover la piedra que con el proceso del logro. El proceso del logro no es el resultado. El proceso del logro es disfrutar cada vez que empujo la piedra y aprender de ello. ¿Sueñas con tener un 2019 exitoso y disfrutar de aquello que tanto has soñado? En Método CC te entrenamos para que lo logres a través de un nuevo punto de partida. Con el diplomado punto de partida sabrás cómo llegar a donde deseas llegar. Podrás diseñar un futuro poderoso. Sabrás cómo enfrentar aquellas circunstancias adversas. Enlace y Método CC ponen este entrenamiento transformativo a un clic de distancia. ¡Hágalo! Este es su momento de tener su mejor año hoy. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.